Bueno, llegó el miércoles 27, estamos haciendo el verdurazo, vamos a donar 20.000 kilos de verdura. Vinieron unos 5.000 compañeros, productores y compañeras, también acá a repartir su trabajo para decir que nunca más contra el hambre los palos, sino que la comida, la lechuga, esa es la consigna de hoy. Esta es la ratificación de la voluntad de las consignas que se llevan adelante, ¿no? Sí. Bien, ¿y en qué se consistiría para refrescar la que no me está viendo? Bueno, para refrescar es que estamos donando 20.000 kilos de lechuga, la única manera de combatir el hambre es con lechuga. Con alimento, no con palos y gases como fue la represión que sufrimos en Constitución. Nosotros somos una revisión de 15.000 familias en todo el país, en 14 provincias, y hoy estamos acá reforzando la lucha, reforzando nuestros pedidos. ¿A partir de esos hechos se han sentido intimidados después de alguna manera, luego de lo que pasó en Constitución? No, no, todo lo contrario, recibimos apoyo de muchas organizaciones, de muchos vecinos, vecinas que se acercaron. De hecho, lo pueden ver acá, como todos los de las organizaciones compañeras han venido a apoyar la movida. Si bien hay alguna ratificación de las banderas, imagino que en este tiempo la ciudad ha tenido tiempo para pensar qué es lo que ustedes están proponiendo. ¿Tuvieron eco de alguna de las propuestas que ustedes han hecho? Bueno, hay varias propuestas para desarrollar con el gobierno de la ciudad, pero hasta que no se concreten no vamos a avanzar en nada. ¿Qué condicionamientos tuvieron en ese diálogo, si es que lo tuvieron? No, en ese diálogo se discutió si hacía falta o no una habilitación para dar alimentos. Nosotros consideramos que en la situación de crisis en la que estamos no hace falta una habilitación, sino que todo lo contrario, la habilitación está dada por la situación en la que estamos. Pero aún cuando se hablaba de venta y no de regalo, digamos, que eran precios terribles. Es lo mismo, es un precio justo que estamos hablando, es un precio que está muy por debajo del precio de los supermercados, que venden a un precio muy injusto porque, por un lado, le pagan centavos a los compañeros en la quinta y el supermercado lo vende 400, 500, 800 pesos, 800 más caro. Este enfoque casi filosófico que tienen ustedes con la necesidad de la población, ¿lo ve así el gobierno de la RETA? No, no creo, si no, no hubiese reprimido. Muchas gracias.